En la conferencia matutina de ayer, un colega reportero le preguntó al presidente por la consulta a los expresidentes mexicanos. López Obrador recordó que está pendiente reformar el artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias. Dijo que su gobierno espera que sea aprobada para someter a consideración de los ciudadanos si quieren enjuiciar a algunos de sus antecesores. Pero, este, que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el FOAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Bueno, y las reacciones no tardaron. El expresidente Felipe Calderón escribió a través de su cuenta de Twitter, El poder acusar sin pruebas viola la Constitución porque rompe la presunción de inocencia y el derecho a no ser molestado sin mandamiento escrito de autoridad competente. Hacerlo desde el poder presidencial y sin siquiera mencionar un delito específico es abusivo, deshonesto e inmoral. El también panista Vicente Fox apuntó, Todos coludos o todos rabones. Tú también vas a juicio por los delitos de usar fuerza militar y tus 5 mil muertos, más 175 quemados vivos, Fobaproa del Naim, del nuevo aeropuerto, por reventar a Pemex, por crimen ambiental del tren y dos bocas. AMLO en lista delitos por los que se enjuiciaría a expresidentes.